El Marchena Balompié ha perdido, tras los dos tropiezos consecutivos de esta fase de la temporada, la ventaja que tenía con respecto a los equipos que aspiran, al igual que los blancos, al ascenso de categoría. La derrota en la roda y el último empate en casa frente a la antejuela deja a los marcheneros como segundos clasificados, ahora a un punto del líder montellano y con uno de ventaja con respecto al tercer clasificado, la Jara. El próximo desplazamiento es de nuevo una final, ya que los de David López tratarán de volver a encontrar la senda de la victoria que se les ha resistido en las últimas semanas. Las bajas, el temporal de viento y agua y también los nervios de una plantilla muy joven son las principales causas de los malos resultados de las últimas jornadas. No obstante, nada debe empañar el papel que está realizando el conjunto blanco este año y el buen ambiente que existe tanto en la grada como en el equipo. La bombonera de Villanueva de San Juan vuelve a ser un escenario siempre complicado como todos los campos de la Sierra Sur, en los que la clasificación del equipo local seguramente no se corresponde con las dificultades que tendrá que superar el once blanco para sumar los tres puntos en juego. Estos serán los horarios de la próxima jornada. Dos partidos el sábado, la roda Corispe y la antejuela Estiepe Industrial, ambos a las 5 de la tarde. El resto de la jornada, el domingo, a las 10 de la mañana, La Barrera, Montellano, a las 4 y media, Aguadulce, Unión Deportiva, La Jara, a las 12, Aralense, Santa María, a las 4 y media, Villanueva de San Juan, Marchena, Balompié, a las 4, El Rubio, Club Deportivo Alcalá y a las 12.45, Club Deportivo Ravesa, San Marcos.